Constructores denuncian la falta de infraestructura para el estado de Veracruz en los últimos ocho años. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIT, realiza un estudio en conjunto con la Universidad Veracruzana, donde destacan que hace falta infraestructura en temas de salud y educación. No hay infraestructura educativa suficiente, no hay instalaciones de salud suficientes, es en todo el estado. Hay zonas, como bien lo comentas, yo te puedo decir que hay zonas muy específicas en la zona norte, lo mismo pasa en la zona sur. El estudio también revela que la principal inversión que se ha hecho por parte del gobierno del estado es en las vías de comunicación en las carreteras, sin embargo, muchas de ellas se encuentran en malas condiciones. El trabajo también señala que está dividido en ocho regiones de investigación y se les entregará a los candidatos a la gubernatura para que prioricen las necesidades de la entidad. Este ejercicio, este trabajo ya se realizó y nuestra intención permanente ha sido escuchar a los candidatos y también nosotros hacerles entregar esta propuesta por escrito, que presumiblemente pueda servirle también a ellos en su momento de guía y forma de trabajar. Los constructores exhortaron a los candidatos y la candidata a priorizar las inversiones en infraestructura para el estado de Veracruz. Para Mega Noticias, Adrián Martí.